Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Ya ready? Ahorita, ahorita, solo déjenme ya terminar de aquí arreglar y ya. Vamos a ver. De salir. Puntuales ustedes, ¿verdad? Estaban tempranito. Vamos a ver. Ok, ahí estamos. Veamos, Janet, Juan Francisco, José Moisés, Jessica. Byron, Jason. Me pareció haber visto por ahí algún mensaje, como yo igual vengo saliendo de clase. Me pareció ver que alguien o algunos no iban a estar hoy. No sé si ustedes están ahí. Sí, ustedes están en grupo, ¿verdad? Si me pueden ahí, este, ¿cómo se llama? Retroalimentar. Confírmenme, porfa, si se escucha. Sí, que sí se escucha. Ah, es que ahí hay un discurso que no. Suleima dice que no me escucha. Sí, ok, ya pues no. Entonces, Suleima ha de tener problemas. Bueno, jóvenes, vamos a ver, vamos comenzando la sesión. Vamos, todas estas sesiones, por lo menos las primeras cinco sesiones, tienen que ver con, como siempre, con la función de indirecto. Así que vamos a seguir con esto. Me ayuda alguien, por favor, para decirle a ella, Suleima, que ella es quizás la que tiene problema con el audio. Les voy a agradecer en lo que cargamos aquí el archivo, que vamos a trabajar. Vamos a ver. Ok, veamos dónde nos habíamos quedado. Ok. ¿Verdad que aquí nos habíamos quedado en esta de acá? ¿Sólo me confirman? Esta, no, estábamos en las, ¿cómo se llama? En las, en las fórmulas 3D, ¿verdad? Ahí es donde habíamos quedado trabajando, en las fórmulas 3D. Sí, la hoja 4. Excelente, gracias, gracias. Vaya. Pregunto. Sé que es difícil para ustedes, pero por aquella de las casualidades, igual les voy a preguntar, pues, este, han logrado medio ver algo de lo que, de lo que estábamos hablando. O de repente, cuando estaban ya conciliando el sueño, se acordaron de la clase y dijeron, ay, esto se me olvidó preguntar, porque no sé, porque esto, lo otro. O estamos bien hasta ahorita de lo que se ha hecho, de lo que se ha trabajado. Sí, de mi parte vamos bien, Ike. Vamos bien, vale, perfecto. Perfecto, entonces vamos, vamos con la otra. Esta, la siguiente, la siguiente hoja que tenemos acá, es similar, prácticamente similar a lo que estábamos viendo. Solo que si ustedes se fijan acá, me aparece, este, cómo se llaman, algunos nombres ya diferentes, ya no tenemos solo hoja uno, hoja dos, tres, y ahí, sino que se va haciendo una diferente. Voy a preguntarle acá, no sé si todos tienen chance de que yo les pueda dar el control de mi equipo para que me vayan haciendo uno cada uno. Ah, no se les olvide, por favor, de ponerme el nombre completo, los que no lo tienen. ¿Sí? Solo que les voy a solicitar que me hagan cola, porque hay una, una de que quieren pasar todo, que no sé por quién decidirme, pues. Voy a empezar yo, pues, para animarlos. Vamos a poner acá el primero, el resultado de la hoja 1, 6D, para acordarles. Yo sé que ustedes se acuerdan, pero no quieren darse el color. Vaya, vamos a poner acá, igual, indirecto, y aquí nos dice que, siempre estamos utilizando, acuérdense que todavía hemos estado utilizando un argumento, falta que ver el otro, ¿verdad? Vamos a poner acá, que primero, como es una fórmula 3D, vamos a hacerlo, entonces, le hacemos referencia a esto. Vamos a ver, Claudita, ¿puedo yo hacer referencia a esta celda sin ningún problema? Para comenzar la, 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 la fórmula. Sí se puede. Sí se puede, excelente, muy bien. Ya le hicimos referencia a esta, entonces después, José Miguel, ¿qué seguiría acá? ¿Hago referencia a otra celda? Sí, tendríamos que elegir la columna, y luego la C, y luego la B. Vaya, voy a hacer lo que usted me diga. ¿Qué quiere que haga ahorita? Seleccionaríamos, bueno, tendríamos que colocar siempre el directo, escoger la celda, perdón, la, la, la columna A. Ok. Envocar la person. Ah, ok, me falta la person, ¿verdad? Sí. ¿Y ahora? El signo de migración entre comillas. Muy bien. Ajá. Y escogeríamos la columna C, y la, y luego la fila. Ah, no, no, no. Se cambió, no era un seis. No sé. Mi máquina me está fallando, me estaba, me estaba poniendo borroso. Vale. Bueno, safada, pero está bien. Vale, pues, vale. Entonces, ahí me quedé. Ya le hice referencia a la primer celda. Ya me dijo que le pusiera el, el, el signo ahí, y ahora, ¿qué seguiría? ¿Qué celda? Necesito hacerle referencia a esa celda que está ahí. Sería solamente la celda, la, la C2. ¿La C2? Sí. Y para la fila, no sé, porque como no, no hay. No, ¿por qué dice que no hay? Ahí sale el, el signo de, de Asperson. Ah, espéreme, pues. No, es que creo que no lo, no lo alcanza a ver. Espéreme. Vamos a ver. Ah, sí, no, usted, usted tiene seis, pero yo, bueno, en el archivo que bajamos está el Asperson. ¿De verdad? Sí. ¿Y los demás sí lo tienen? Qué raro que ellos lo tengan así. No, el mío tiene seis. Ah, pues a usted se le cambió. Ah, ok, ya pues ahorita lo cambio. Me parecía raro que lo tengan. Ah, pues sí, se lo valgo entonces. Vamos. Está bien, vaya. ¿Ahora qué sigue entonces? Ya pusimos eso ahí. Ah, ok. Iría entonces el indirecto. Seleccionamos la A2. Ajá. Entre comillas el signo de admiración. Ok. Seleccionaría, perdón, sí, la, otra vez el Asperson. Ajá. B2. B2. O C2, 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 luego Asperson y B2. Ah, ok. Y sí, verdad, B2. Porque están, están cambiadas aquí. Ok. Y esto nos va a dar un resultado de 315. Vamos a ver. Hoja 1 de 6, ¿verdad? Hoja 1 de 6. Ahí están los 315. Entonces, no estamos. Ahí estamos. No hay problema. Estamos bien, ¿verdad? Aquí no ha habido. Está funcionando bien. Vamos con el siguiente. Excelente. Gracias, Miguel. Vamos a ver a quién más voy a molestar acá. Ya, ya me ayudó aquí. Eli trabajó bien, si no tenemos problema. Voy a preguntarle aquí a, tatatán. Milton, anda por acá, Milton. ¿Me puede ayudar usted? Solo el grillo son, ¿no? Ya se me fue, Milton. Vamos a ver. Ricardo. Ricardo, anda por acá. La hola. También se me fue. Y bueno, yo y yo todos se me acostaron. Este. Perdón. Ahí está. Ahí está. Ya estaba diciendo que estaba en el quinto. Con Morfeo estaba, dije. No, para nada. Vaya, ayúdenme, Ricardo. Porfa. ¿Cómo expresamos acá? ¿Esto va a ser igual a qué? Esto va a ser igual a lo que estábamos viendo el día de ayer. Déjame cortarme los apuntes porque. Sería por indirecto. Ok. Ajá. Indirecto. Abrimos paréntesis. Ok. En este caso sería la hoja 2. Vamos a la hoja 2. Que sería la celda A3, ¿verdad? A3, correcto. Ok. Y abrimos el signo de admiración. Así. Ajá. Ok. Con las comillas. Con las dos comillas. Entre comillas siempre. Así. Correcto. Ajá. Luego sería de que pusiéramos, perdón, antes del signo de last person sería de, antes de eso sería el poner el signo de last person. ¿A dónde? Ah, después de la 3. Ah, ok. Entonces venimos acá. Ampersand. Ajá. Ajá. 3. Luego ponemos siempre el, sería el last person. Vamos con Ampersand. Ajá. ¿Y después? Después sería el, sería el B3. Ajá. 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 Con esta. Así. Así, correcto. Cierro aquí. Cierramos ahí. Ok, veamos. Y tatán. Me da esto. Me dio, hasta sentí el error, el sonido de Windows. Sí, es que. Habría que ver entonces en dónde me equivoqué. Vaya, veamos. Ahí está la misma fórmula, la misma fórmula que ocupábamos el día de ayer. Esa es la que estaba ocupando. Ok, vamos. Yo la anoté acá. Es la que estaba ocupando. Hagamos algo, hagamos algo. Dígame usted a quién escoge para que le ayude. No me quiero echar ese clavo yo, fíjese, mejor usted. Vamos ahí con algún compañero, con José Miguel, a ver si está por ahí. Ay, otra vez, Miguel. Ya vieron que estaba con filo, Miguel, ahora. No, si no, con alguien más. Ahí está Janet también, o Suleyma. Vaya. Ahí está. Es primero la columna. Es primero la columna. Y después sería B3. Ok, entonces, aquí, ¿verdad, Jessy? Ajá, sí, ahí. Aquí sería C3 y aquí sería B3. Sí, ¿verdad? Porque está primero la columna y después la fila. Ok, muy bien. Vamos a ver, hoja 2, dice que es la celda A6. Hoja 2, A6. Aquí está. Y cero, ¿verdad? Cero porque no hay nada. Porque a la que le estamos haciendo referencia acá es la celda A6. Y si nos vamos a ver aquí, la hoja 2, A6, no presenta nada. Entonces, estamos bien. Ahí está el resultado de eso. Vamos. Ajá, dígame. ¿Qué pasó? No, entonces, ubiqué mal. Entonces, es primero la columna, entonces. Exacto. Siempre, siempre, siempre. Esto es como que yo siempre les digo, vaya, la celda es como que tiene un nombre y un apellido. Primero el nombre y después el apellido. Entonces, siempre va a ir primero la columna y después va a ir la fila. Ok. Ok, vamos al siguiente. ¿Quién hizo el siguiente? Gracias, Ricardo. Muy amable, le agradezco. Y también ahí es que nos ayudó. Vamos a ver, ¿quién hizo ya la otra? La de la, esta, la de la cuarta fila. Hoja 3, 9, E. Yo ya estoy intentando, pero me da error. Ok, vaya, Miguel le está dando error. ¿Quién más? Yo igual la hice, pero me dio error. Ok, Yanet le está dando error también. ¿Quién más? Ah, pues la hago yo. A mí sí me dio un resultado. No sé si es el correo. Bárbara, bárbara. Vale, mira, espérese, pero le voy a dar a usted el control para que lo haga. Vale. Vale, permítame. Quiero ver dónde está. Aquí está. Ok, vale, déjale ahí, mire si lo puede mover. Ahí está. Sí. Vale, vamos a ver. Viene Suleyma con todos los poderes. Dice que ella sí. Sí, 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 no me puedo quedar atrás. Venció todas las dificultades. Sí, sí. Vémosle. Ajá. A ver. Está, va. Sí, la trae. Un poco lento, ¿eh? Lo que pasa es que no sé si hace mal la referencia, por eso retira la cuatro, pero es la tres. No, es que como que vi que movió algo, porque abrió el diálogo de ayuda. Ah. Suley, solo que ahí se está yendo a la otra celda. Espérame, déjame ver. Esta es la parte. Sí, o no, estaba ahí en colocada, pero la referencia que estaba haciendo la estaba haciendo a otra celda. Ah. Va, ok, otra vez. Aquí tengo, yo creo que el teclado de inglés no está acostado. Sí, eso veo. Ahí. Se le esconde. La emoción, la emoción. La noche es joven todavía. Aquí tenemos tiempo. Ya lo dormí. Ahorita ya usó todos los caracteres del teclado. Ay, cabalos. Ya lo repasó todo. Ah, ya le salió. Sí. Ajá. Ajá. Ok. Eso le, eso le da lo demás. Eso cuarenta y cuatro, espéreme, la voy a revisar. Vaya, revísenla. Sí. Pero vea, yo voy a copiar mejor la que yo hice. Vaya, copia. Espéreme, avísenla. Tumbre, viento. Miguel, así le dio también a usted ese error. Así es, sí, referencia. Ok, ¿quién más me dijo que le había hecho? Jessy, ¿verdad? ¿Quién fue? Ay. No, a mí me salió de error también. Ajá. A mí me dio error también. Ah, usted, Janet, le dio error. Así que le toca a usted. Vaya, está bien, pues. Ajá. No es el mismo error que me estaba dando a mí también. No. No, porque aquí sí lo estaba poniendo bien. Ni van a creer lo que es. Vaya, marido. A mí sí me salió. 16. Cuatro. Claudita, ¿a usted sí le salió? 316 me salió. Ah, ok. Ya me va a enseñar, ya me va a enseñar cómo le quedó. Ah, pues no, vaya. Ah, pues sí, no puedo, porque en esta sí me dio error. En la mía me dio 144, pero en esta no. Ah, ok. Falsa alarma también, Sue. Vamos a ver, pues. Vale, gracias, pero gracias por participar, permítanme. Así como dicen, suerte para la próxima. Vamos. Vamos. El error va porque hay un espacio en el nombre de la hoja. Ah, ya, 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 ya. Y ya casi a decir iba, fíjese que iba a dar un punto para ver quién lo descubría, pero se me adelantó ahí, Juan. Ah, pues me lo dejo. Pero me lo gané también porque me dio la respuesta. A usted le dio, vaya, pero ¿cómo lo averiguó, Claudita? Porque, bueno, ya me ha pasado en diferentes situaciones, entonces revise la información si no tengo un espacio. Exacto. Ven como una, y lo que siempre digo yo, un punto, un espacio, una comilla, un paréntesis hace la diferencia. Y por eso debemos de estar siempre bien atentos a esos errores que podemos hacer. Pero, ok, aquí está todo bien, pero el problema es esto, ¿ves? Este espacio, ¿ves? Que pareciera una cosa insignificante, pero es lo que nos hace toda la diferencia, ¿ves? Así es que ya la próxima ya no le va a costar. Vaya, ahí estamos. Hoy sí, arreglen eso y les tiene que dar el valor. Como está aleatorio, entonces va a ser diferente. Creo que sí está aleatorio, ¿verdad? La hoja 3, quiero ver. Sí, sí, va a ser diferente. Va a ser diferente lo que les va a dar. Estamos ahí con ese, ¿verdad? Hoy sí. En ese caso, ingeniero, es el imagen de revisar, que no tengan ningún espacio. No pudiéramos, no sé, si no se identifica ese error, solamente hacerlo a través de la fórmula. Sí, pueden aplicar una función. No sé si conocen ustedes la función espacio. Esa es lo que le quitan, lo que hace es quitarle los espacios. Pero esto es algo como, yo no lo veo como un problema, sino que la solución para esto es un poco que lleva más de trabajo. Por ejemplo, hay muchos que dicen, mire, ¿cómo hago aquí en Excel donde encuentro el, cómo se llama, el ícono para poner el texto en mayúscula o ponerlo en minúscula? Entonces les digo, miren, esto es una hoja de cálculo, no es un editor de texto, Word sí lo tiene. Ahora, ¿qué se puede hacer en Excel? Sí, se puede hacer, pero bajo ciertas características o circunstancias. Que yo no puedo decirle acá, yo voy a poner Ana aquí y aquí voy a poner Luisa. O sea, aquí yo tengo que hacer la, 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 cómo se llama, el arreglo para que me salga una, dos, de estas dos celdas, de estas dos celdas me salgan una sola con el nombre. Entonces usted siempre que tiene que trabajar una celda para después arreglar eso. Pero lo mismo sucede que, digamos, si nosotros pusiéramos acá Ana Luisa, vaya, y aquí voy a quitar esta de acá. Y aquí le pusiéramos que José Ricardo y aquí le pusiéramos Walter. Walter, ay, lo estoy haciendo así, va, rápido, sin, sin, está respetando el nom propio. Va, digamos que estamos aquí con eso, entonces le ponemos igual espacio. Hacemos referencia a la, a la, a la celda y nos va a dar esto. O sea, lo podemos trabajar, lo se trabaja, pero a lo que voy es que hay solución, sí, pero que le va a dar un poquito de trabajo, también lo va a hacer. Porque qué es lo que va a suceder acá, que usted tiene que trabajar otra celda en donde usted va a aplicar eso. Pero imagínense ustedes que tengan, ¿qué? 3.000 registros. O sea, una vez, diferente que fueran 5, 6 registros, nada más que tengan 6 personas de nombre, 6 nombres de personas, perdón. Pero si ustedes tienen 2.000 registros, no van a estar haciendo uno por uno. Entonces, ahí sí, es más fácil y más, esté útil aplicar y utilizar una, una celda donde se haga esta, se aplique esta función y luego después solo viene copia y ya solo lo pega como, como, como se llama, como contenido. O sea, no le vamos a poner todos los, los, los formatos, pues, y ya con eso le queda ahí. O sea, sí tiene eso, pero bajo esa circunstancia, va a que tiene que trabajar un poquito más para evitarlo. Pero sí, si fuera más grande, si usted quiere asegurarse, lo único que va a hacer este espacio es eliminarle eso, los espacios, menos el espacio que va entre palabra y palabra. Esa se la respeta. De ahí todas las demás se las va a eliminar. Gracias por el comentario. Con gusto. Vamos al siguiente. Tenemos acá, este, la suma, ahí está este cuadrito donde tenemos un ID, centro, norte y sur. Tenemos una zona y tenemos las ventas acá. Ok. Queremos nosotros, por ejemplo, hacer, eh, que, saber cuánto, cuánto son las ventas, pero la queremos hacer con, con el indirecto. Entonces, venimos nosotros y decimos, vaya, pongamos que es la, la zona norte. Ok. Quiero una zona norte, la que voy a hacer acá. Entonces, yo quiero saber las ventas totales de esto. Me voy a posicionar aquí solo para ver cuánto es las, las ventas. Ahí tenemos esto. Estas son las ventas totales para, para esta, para esta zona. Vamos a poner esto. Y ahí tenemos. O sea, en teoría, esas son las, las cantidades que nos deberían de dar, ¿verdad? El resultado para cada uno de ellos. Entonces, pero queremos aplicarla con la, con la función indirecta. Y ayer, si no me equivoco, ayer o antier, creo que fue ayer, que alguien me preguntaba, o sea, cuál es la, la utilidad o cuál es la, la función, y valga la redundancia, la función de esta función. O sea, esa es una de, de ellas, de lo que se puede hacer. Solo que aquí ya nos la vamos a dejar como, como solita. De decir, ok, este, yo voy a venir acá y yo quiero hacer la, la suma de todo eso. Primero, primero, primero hay que tomar, y por eso venimos haciendo todos estos ejercicios atrás, para que nos, y, y aún así vean de que de repente hay cosas que se nos, se nos pasan por alto. Como, por ejemplo, lo de la columna, fila, columna, fila. Eso no lo podemos olvidar. La otra es los caracteres. Todo lo que es a, 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 carácter alfanumérico siempre, sí o sí tiene que llevar el, la doble comía. No puede ser comía simple, porque también eso sucede a veces. Hay algunos que por la misma, el mismo problema de la, de la distribución de teclado que tiene, la configuración que tienen, entonces no hayan las dobles comías y ponen comía simple dos veces. No les va a funcionar, porque no es ese carácter que se necesita. Entonces, aquí queremos ver las ventas que se tienen de la zona norte. Ya aquí tenemos esto. Entonces, vamos a ver si, si pusiéramos, si utilizáramos la función como tal. Vaya, voy a hacerlo aquí por separado y lo voy a hacer paso a paso. No, no la autosuma que hice, sino que le voy a poner igual, suma y luego venimos, seleccionamos todo esto, cerramos y ahí tenemos. ¿Y por qué me da más aquí? ¿Y por qué me está dando más aquí? ¿Quiero ver? Ay, perdón. ¿En qué momento se quedó esto? Ah, ya, 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 ya. Es que tiene referencia ya. Le he puesto, ¿cómo se llama? Tiene nombre, por eso se fue así. Solo verifiquenme ustedes, lo mismo ha de suceder. ¿Verdad que tienen? Véanse en el cuadro de nombre, por favor. Si tienen ahí un nombre asignado. Creería que sí, ustedes también lo tienen. Sí. Sí. Vea que sí, pero solo uno tienen, ¿verdad? Que es centro. Sí, ese es. Va, ok, gracias, Janelle. Ah, pues sí, ok. Ok, entonces voy a hacer entonces este. Este es el valor que debe de dar, ¿verdad? Entonces este. No le hago caso porque no es este. Le voy a poner igual suma. Entonces tenemos aquí de todo esto. Y ahí están los 8.025 que tengo acá. Y lo mismo va a ser para acá. Entonces ahí tenemos estos dos valores. Voy nuevamente a lo mismo. A lo que está por donde había comenzado. Si lo hacemos así y lo vamos viendo, aquí solo aplicamos el igual suma, que ya esto es más que choteado, como decimos. Hacemos la selección de todo esto. Cerramos la función y ahí tenemos el valor esto. Ok. Ahora lo que queremos hacer, la suma de estas ventas, pero utilizando la función indirecto. Ok. ¿Alguien tiene idea de cómo podríamos hacerlo? Primero, definitivamente, empezamos, ¿verdad? Indirecto. Ok. ¿Qué voy a hacer acá? ¿Qué debo de tomar acá? ¿Podría hacerlo así nomás? No puedo hacerlo. Tengo que valerme de la otra función, que es la que acabamos de ver, que es la de la suma. Entonces, aquí viene a ser, en el caso de la función suma, nuestra función principal. Y luego de esto, vamos a anidar la función indirecto. Ya cuando tenemos el indirecto, entonces venimos nosotros a decirle qué es lo que vamos a hacer. Podemos tener, podemos tener celdas a las que se le hace referencia, pero podemos hacerlo de una sola vez acá, que nos va a quedar un poquito más larga, así posiblemente, pero para que vayamos viendo cómo se hace. Ok. Con lo que ya hemos venido aprendiendo, ¿qué es lo primero que vamos a poner acá? ¿Qué iría? Ya empezamos. Suma como función principal, indirecto que va anidada. ¿Qué le decimos acá? Igual, solo vamos a utilizar un argumento. ¿Qué seguiría? Sería la columna. La columna. Ok. Entonces, dícteme, yo lo voy poniendo, como me diga usted. ¿Quiere los valores o C2? Ah, ok. Sí, ok. Quiero hacer la suma de la zona norte, que es lo que estamos ahorita, que tenemos acá. Norte. Eso. Sería C2. C2. Sería más C3. Espérenme, espérenme, ¿cómo? Más, le pongo más. Sí, más, no es suma. C2 más C3. Ajá. Más C4. Ajá. C5. Todas con signo mal. Ajá. C6. C7. C7 más C8. Más C9. Nueve. Más C10. Más C11. Más C11. Hasta ahí llegaríamos. Ok. Vaya. Cerramos. Y luego cierro acá. me tendría que cerrar la otra, ¿verdad? Porque aquí estamos haciendo una anidación. Y me suena otra vez el error. Tadá. Nada. Tendrá que llevar siempre las comillas con signos de admiración y los ampersons y todo. Sí. No podemos evitar eso porque estamos dentro de la función indirecto haciendo eso. Y recuerden cuál es. Primero que solo tenemos un argumento. Ahí estamos que no podemos salir. Un solo argumento. Ese argumento tenemos que sacarle provecho y utilizarlo al máximo. Como solito no podemos hacer mucho, entonces ahí es donde viene la concatenación, ¿verdad? Entonces todo esto no me sirve. Ok, Yanis. Dígame, Yanis. Ya tienes la solución. Este, de la forma que lo hice, fue igual suma. Ok. Entre paréntesis indirecto. Ok. Entre paréntesis, este, abriendo doble comilla. Ajá. C2. C2. Dos puntos. C11. C11. Y cerrando con doble comilla y los dos paréntesis. Ok. Ahí está. Ahí está. 8,025, que es la misma cantidad que tengo acá. ¿Ve? Esto no podemos olvidarlo. Eso tiene que sí o sí ir. Por eso es que estábamos haciendo antes esto, para ver acá y verificar cuál es la sintaxis que se utiliza para poder aplicar esto. Entonces, al aplicar esta suma, ya tenemos que lo podemos hacer de esa manera. Y como acá la función principal viene siendo suma, en donde el indirecto, ¿qué nos hace todo este indirecto? Vamos a ver hasta aquí. ¿Qué valor nos da? Eso. ¿Qué son los valores que va a ir sumando? 886, 1111. Ahí están todos. Eso lo hace la función indirecto, que ya anidada en la función suma, ya nos da el valor que estamos buscando. ¿Sí? Para que veamos un poco mejor, y se entiende un poco mejor acá, lo vamos a hacer de otra manera. Hacémonos al siguiente. Ustedes deténganme si en algún momento quieren que regrese a hacer algo. O que vuelva a explicar. Fíjense que aquí tenemos esto. Tenemos este cuadro que aquí está un poquito más lleno, ¿verdad? Los cuadros que se tienen. Veamos. Si yo utilizo estas celdas que tengo acá, para poder aplicar y hacer referencia a estas celdas, voy a poner enero. Si yo quiero las sumas de enero, ¿cuáles serían las celdas que yo voy a utilizar? Para enero. ¿Qué celdas serían? La primera. Dígame la primera celda a utilizar. C5. C5. Ok. Vamos a poner C5. ¿Y la última celda? La 13. Sería la C13, ¿verdad? C13. Ok. Ya tenemos enero ahí. Febrero, ¿cuál sería? Sería, como lo tenemos igual ahí, D5 hasta la D13. Y marzo, ¿cuál va a ser? Va a ser la E5 y la E13. Para el caso de la venta, aquí con los vendedores, aquí tenemos que Erika, veamos, me aparece que es de C6 a E6. Vamos a ver, Erika, 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 ¿dónde está? Aquí está, aquí está, de la C6 hasta la E6. Ok. Entonces, si hacemos referencias para William, ¿dónde va a estar William? Va a estar de la C9, aquí sería C9, ¿dónde? C9 a la E9, porque están en la misma fila, perdón, en la misma, ¿qué? Columna. Vamos a ver, Erika, de la C a la E. En la fila, perdón, una fila. C9 en 9. Y Carolina estaría aquí, de la C9. No, entonces William no está, ¿dónde está William? Es la B, ¿verdad? William es... Entonces, esta es... Vamos a ver, Erika, Erika está muy bien ahí con eso. De la C6 a la E9. William tendría que ser de la C9, ¿sí? A la E9, ok, ahí también estamos bien. Y Carolina tendría que ser esta que está acá, de la C8, S8. C8 a la E8. Ok, ahí estamos. Esas son las celdas que utilizaríamos para hacer referencia. Entonces, si nosotros queremos aplicar acá, utilizando la función indirecto para hacer una suma de enero, ¿qué tendríamos que hacer? Aquí le vamos a poner igual suma. ¿Cuál va a ser? Aquí la anidación va a ser indirecto. Y el indirecto, ¿qué seguiría acá? Estamos con la de enero, ¿verdad? ¿Qué seguiría acá en el indirecto? Ya dentro del indirecto. Yo no tengo una consulta, perdón. Dígame, dígame. Estoy trabajando la misma hoja que usted tiene ahí, pero al ponerle las, por ejemplo, en enero, en C5, Erika y todo lo demás, me cambian los valores del... Sí, es que están aleatorios. Sí, están aleatorios. Todos estos de aquí, ¿verdad? Los valores estos. Sí, correcto. Sí, sí, están aleatorios. Va a estar diferente siempre. Ah, porque lo que ahorita, por ejemplo, Juan López en enero me sale 5.310. Ajá, y a usted le parece ahí 2.656. Sí, todos vamos a tener diferentes. Todos vamos a tener diferentes. Sí, eso no hay problema. Entonces, vaya, usted que ya lo comenzó, entonces aquí, ¿qué le pondríamos? ¿Qué seguiría en el indirecto para la suma de enero? Eso es lo que queremos ver, las ventas de enero nada más. Haciendo referencia a las celdas que tenemos ahí. Sí, sería, bueno, ahorita estaba comenzando, igual la suma. Ajá. A ver, ponemos, abrimos paréntesis y ponemos el indirecto. Ok. Indirecto. Y abrimos paréntesis. Ok. Podríamos de la columna, sería la C. Hago referencia, hago referencia a esta celda, ¿verdad? Que sería, ¿cuál? La G5. Ajá, correcto. Ok. ¿Qué sigue ahora? Sería los dos puntos. ¿Dos puntos? Pero tendríamos que ponerle las comillas al comienzo. Ajá, entonces acá, doble comilla pongo acá. Doble comilla al comienzo, antes de G5. Ah, ok. ¿Aquí? Ajá, correcto. Y después le pongo G5. Ajá, correcto. Ajá, ¿y después? Sería dos puntos. Sería C11. C11. C, perdón, C13 es el con el que terminamos. Ajá. Vaya, ahora estamos, está bien ahí lo que me va diciendo, pero le pregunto, hasta ahorita lo que yo tengo ahí anotado, estoy haciendo uso de alguna celda, estoy haciendo referencia a alguna de las celdas que yo tengo ahí. Nosotros no estamos tomando la columna. Ajá, no estamos tomando, no estamos haciendo referencia a ninguna celda y yo lo que quiero es hacer a estas, utilizar estas celdas, utilizar el contenido que tienen estas celdas son las que yo necesito hacer. Y desde el momento en que nosotros pongamos o utilicemos las dobles comillas, es porque vamos a insertar ahí un campo alfanumérico y eso indica que ya no le estoy haciendo referencia a ninguna celda, sino que lo estoy metiendo dentro de la misma fórmula. Ok, entonces, ok, entonces acá iba bien usted, pero acá lo que vamos a hacer es hacerle referencia directamente a la celda, sin la doble comilla, por lo que le decía, que si yo le pongo doble comilla, entonces me va a tomar directamente eso, ahí. Ok, ok, luego de eso, ¿qué seguiría? ¿Qué debería de seguir? Porque estamos haciendo un rango de celdas, ¿verdad? Para poder sumar. Sería los dos puntos y la celda. Vale, si yo pongo los dos puntos aquí y aquí sería este otro que está acá. Correcto. Vale, entonces, yo cierro aquí la función, la que está anidada, ¿verdad? Y después cierro la principal, que es la de la suma, y me va a dar este error, que es el de valor. ¿Qué tengo que cambiar acá? ¿Qué tengo que arreglar? ¿Dónde tengo que, dónde está la solución a ese problema? Dije, este, yo la he realizado, dice, sería igual suma, indirecto, G5, Asperson, entre comillas, los dos puntos, Asperson, G6, cierra los paréntesis. Exacto. Esos dos puntos, como no son ninguna, no están en ninguna celda, no puedo hacer referencia a ninguna celda, entonces yo lo debo de tomar como un campo alfanumérico, en donde yo le voy a decir, mire, lo que está en la celda G5, que es C5, anídele, este, ¿cómo se llama? Concatenelo, concatenelo, ¿con qué? Con los dos puntos, después de esos dos puntos, venga, y haga también una concatenación con la siguiente celda, miren que aquí está, entonces, una vez tenemos esto que está aquí, de esto, de aquí para acá, que me va a dar, eso, lo que estábamos buscando, desde C5 hasta C13, y eso, ¿cómo se logra? Cuando hacemos referencia a la celda, pero tenemos que poner los dos puntos, que son el hasta, como campo alfanumérico, para que me lo vea, y ahí tenemos los 41.870, estas son de enero, esto es mi caso, ¿verdad? Lógicamente, en mi caso, aquí están, 41.870, a ustedes les va a salir, a todas les va a salir diferente, porque lo tenemos ahí, con la opción del aleatorio. Colóqueme de nuevo la fórmula, quiero verla, ¿cómo la hicieron? Por favor. Ahí está. ¿Sí se lo, se lo grabaron? Sí se ve. Sí, vale. Y ahí estamos haciendo uso de, de cómo se llama, de las, de las celdas, porque eso es lo que yo quería que hiciéramos, utilizar las celdas. ¿La podemos hacer sin las celdas? Sí, ya vimos que también la podemos hacer, pero la idea es que veamos eso, que podamos usarlas, donde se puede aplicar, se aplique. Donde no, entonces, hacerla directamente dentro de la, de la, de la fórmula. Vaya, ese para el caso de la venta de un mes, vamos a ver en el caso del, 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 del vendedor. Vámonos aquí con el de, el de Erika. Aquí sería igual, suma, indirecto, y le decimos, ok, ¿cuál va a ser el primero? También utilizando las, las celdas, hacemos referencia a esta, ampersand, doble comía, dos puntos, doble comía, ampersand, y después la celda que va a ser hasta. Le estamos diciendo, desde, aquí están los dos puntos, hasta esta celda. Cerramos la función que está anidada, que es la que está como invitada a la función principal, y después cerramos la función principal. Y ahí nos da 12.020, eso es Erika. Vamos a ver Erika dónde está, acá, seleccionamos, es el mismo valor que a mí me está dando. Y en el caso de ustedes, pues tendría que ver qué valor le genera a cada uno. Bueno, estamos ahí con eso. Traten ustedes de, 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 de hacer la otra, la siguiente, o sea, este, si hicieron una, traten de hacer la otra. Ustedes ahí solitos, solo vayan comparando qué es lo que se fue haciendo para poder aplicarlo en la otra también. Aquí es la única forma en cómo nosotros vamos a poder definir y orientarnos bien a la hora de utilizar esta, esta función, ¿verdad? Que no es la única cosa que se pueden hacer, falta todavía para ver otras más, en donde se utiliza la, la función esta de indirecto. Preguntas, dudas, inquietudes, reclamos, o estamos bien. ¿Quién puede poner la fórmula otra vez de Erika? Claro, con gusto. Espérenme, se lo voy a poner aquí. ¿Quién puede poner la fórmula otra vez de Erika? Ahí estamos. Como tenemos el mismo archivo y estamos haciendo referencia en las mismas celdas, entonces ahí no hay problema. Justo como lo estamos poniendo ahí. ¿Es la única forma? No, no es la única forma, ya saben, ¿verdad? Ahí porque estamos haciendo referencia, estamos queriendo hacer referencia a las celdas. Si no fuera así, entonces tendríamos que ponerlo como nos lo estaba diciendo al principio, Ricardo. Que nos estaba diciendo ahí un solo, ahí sí, la doble comía, ¿verdad? La doble comía y ahí poner la celda a la que queremos tomar en cuenta para poner el indirecto. Todas estas, todas estas, todas estas, lo que hemos estado haciendo siempre se dan cuenta ustedes de que solo hemos utilizado nada más un argumento, solamente un argumento. Y ahí está la otra que ahorita vamos a ver cuando se utiliza el segundo argumento, que ese es el opcional. O sea, no, no, no es el que por defecto viene como obligatorio, sino que ese es opcional. Tal bien, no es tan común utilizarlo, pero en algún momento lo puede usted utilizar, así que por eso lo vamos a ver cómo sale. Las otras que aparecen ahí, ustedes traten de hacerla, ¿verdad? O sea, pónganle ahí las ventas que se hacen para cada uno de los vendedores, para que ustedes después las comparen también con las que ponen acá. Igual las ventas que se hacen por mes, que tiene que haberlo conmigo. Todos son diferentes, eso sí acuérdense por el aleatorio que tenemos. Me dice si alguien tiene, se le ha, alguno no le está saliendo o le da algún error de lo que están haciendo. Carlos, Carlos Sigarán está por acá. Bueno, sí, se ve que está conectado, pero no sé si me escucha. Sí, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Este, ¿será que pueda poner su nombre, Carlos, completo? Fíjese que tuve problemas con mi máquina, me conecté al celular porque no, lo puse completo, pero me sacó. Y para no perderme la clase, mejor me sacó. Vaya, hagamos algo, no hay problema, se lo voy a cambiar yo ahorita, pero acuérdense que solo es temporal esto, el cambio que yo hago solo es temporal. Una vez usted, si lo saca otra vez, vuelve otra vez al mismo nombre, pero para que no tenga problema, hagamos un nombre completo, porfa. Va, gracias. Ok, con gusto, solo me dice ahí cuál es su nombre, porque no lo tengo aquí en la mano, ¿cuál es su nombre completo? Carlos Alberto. Carlos Alberto. Uy, perdón. Sigarán. Peñate. Ok. Sí, así para que no vaya a tener problemas. Sí, fíjese que pensé que era la plataforma la que me estaba dando problemas, pero no creo que fue mi máquina que no... Sí, ya, ya la hora y el día, ya. Sí, no, porque uno incluso me pidió que ingresara la contraseña, todo lo en la reunión, pero entraba y se quedaba como frisado. Ah, sí, ya, ya. Sí, mejor que se haya conectado así un solo con el teléfono. Sí, pero ya ahorita que como desde que entró, bueno, no sé cuánto tiempo lleva desde que está así, pero ya con esto que le pongo el nombre no hay problema, porque si, si aunque hubiera conectado desde el principio con, solo con Carlos Sigarán, pero ahorita si no lo sacan, se queda con ese nombre completo. Gracias, gracias. Con gusto. Vamos a ver a la siguiente, si no tienen dudas, entonces pasamos a esta, si no me avisan ustedes. Díganme, díganme. Sí, nuevamente, me está costando cuándo aplicar entonces el Asperson, las comillas, un breve concepto de cuándo usarla. Con gusto. Vamos a ver, si nosotros tenemos, el Ampersand, o lo conocen como la I comercial o el Ampersand, este es, nos sirve para concatenar. Tenemos dos funciones que nos sirven para concatenar. ¿Qué es la concatenación? No es sino la unión, la unión de algo. Entonces, yo tengo la función de concat y concatenar. Esas son funciones. Como son funciones, yo tengo que utilizar coma o punto y coma en su defecto si quiero hacer separación de argumentos, ¿verdad? Eso sí, siempre, siempre va a ser así. En mi caso, es así, digamos. Yo quiero unir dos nombres. Yo voy a poner aquí Ana y aquí voy a poner Julia. Entonces, yo quiero unir esos dos con la función. Yo utilizo o bien el concat. Y aquí me dice texto 1 coma texto 2. Entonces, si yo hago eso, lo dejo así como está, vea, solo he utilizado dos argumentos y me aparece en una sola celda el nombre completo. Pero, tenemos el problema acá que me lo da unido. Me voy con el otro. Le voy a poner José y aquí voy a poner Roberto. Entonces, vengo y voy a utilizar la otra función concatenar. Nuevamente, hago selección acá. Coma, selección de la otra y me va a hacer lo mismo. Me hace una unión del contenido de las dos celdas. Pero, tenemos el problema que lo hace todo de corrido. Entonces, nosotros necesitamos dejar un espacio entre ellos. Para que eso suceda, entramos acá y le vamos a decir, ok, necesito que entre este valor que tiene la celda C27 y la celda D27 se genere acá un espacio. No puedo hacer esto porque de nada me sirve. No puedo ponerlo antes, tampoco no me sirve de nada. Entonces, lo único que puedo hacer es abrir doble comilla. Voy a dejar un espacio aquí con la barra espaciadora. Cierro doble comilla y vean que ahí ya me cambió y me puso que el argumento en el que estoy ahorita es texto 2. Lo que estaba en la D27, que era el texto 2, hoy se convierte en texto 3. Entonces, ¿en qué momento? Cuando yo le doy el separador de argumentos. Esa doble comilla es que lo que está entre las doble comillas es lo que me va a aparecer ahí. Eso es lo que me va a aparecer. Entonces, yo le doy aquí, Enter, y ahí está, ¿eh? El espacio, esto que yo no veo que hay nada ahí, es lo que me aparece acá. Lo mismo va a suceder cuando yo ponga doble comilla, espacio doble comilla, coma, y ahí tengo eso. Entonces, esto es cuando se utiliza función. Usted no quiere utilizar una función, entonces hacemos esto. Utilizamos el ampersand. El ampersand lo que hace es que sustituye la coma o el punto y coma. O sea, aquí no hay separador de argumentos porque no hay argumentos. Entonces, le ponemos igual este, el signo de ampersand, que quiero unirlo. Aquí lo está encadenando. ¿Con qué lo voy a unir? Lo puedo unir de un solo con esto, pero va a ser lo mismo que me lo va a dejar todo unido. Entonces, por eso yo voy a abrir doble comilla, el espacio, doble comilla, pero tengo que unir. Ya tengo Luis en este lado. Le acabo de agregar una, ¿cómo se llama? Un espacio. Entonces, para aquí, pero lo estoy uniendo. Ese espacio que está ahí, lo voy a ver porque lo estoy uniendo, pero me falta todavía el Ernesto. Entonces, voy a venir y voy a concatenar ampersand con el contenido de la otra celda. Y ahí tenemos el Luis Ernesto. Esto que estamos viendo acá es lo que utilizamos en el caso de campos alfanuméricos. Todo lo que queremos que aparezca, que se vea en pantalla, tiene que utilizarse con doble comilla. Es como que le dijera, vamos a otro ejemplo. Y perdón si me extiendo un poquito con esto, pero me interesa que quede esto claro. Yo utilizo estos valores, estos valores acá. Y quiero aplicar, por ejemplo, la función, la de moda.1. Ok. Moda.1. Hago la selección de esto. Cierro. ¿Qué hace moda.1? Moda.1, al igual que moda, lo que me devuelve es el valor que más se repite de una serie de valores. Me da este error. Si yo acá le pusiera 15, me va a devolver el valor de 15. ¿Por qué? Porque es el valor que más se repite. Que en este caso solo son 3, pues, por cuestión de cómo se llama, de ejemplo, ¿verdad? Entonces me da el valor de 15. Si hubiera en uno de estos hubiera 30, entonces me va a devolver el valor de 30 porque es el que más se repite. Pero si yo tengo un valor que no se repite, me da ese error. Ese error que no es que esté mala la fórmula. No es que yo haya puesto mal algo, sino que no se cumple el mínimo de requisito para que la fórmula o la función me devuelva un valor. Entonces, para no tener esto acá, yo le voy a poner acá como función principal el sí punto error. Este. En donde todo este tiene dos argumentos, valor y valor sí error. Todo esto se convierte en el argumento de valor, que es lo que va a evaluar. Ahora, coma, valor sí error. ¿Qué quiero que aparezca? Bueno, si yo no quiero que aparezca nada, entonces doble comía, doble comía. Aquí no dejo espacio. No dejo espacio porque no me interesa dejar espacio. Y lo único que quiero es que no me aparezca el error. Cierro. Ahí está. ¿Ves? No se ve nada. ¿Tengo error? Sí, tengo error porque no hay ninguno que se repita. Pero si se cumple la condición, ahí sí me va a devolver el valor. No se cumple la condición, no me va a devolver nada, pero no se ve el error. Y lo que está entre comía, doble comía, no hay nada. Pero si usted dice, ok, yo quiero que me dé un mensaje. Ah, bueno, entonces le pongo, no hay valor que se repita. Lo estoy poniendo entre doble comía porque es un campo alfanumérico. Y le estoy diciendo, mire, este campo, este texto es lo que quiero que aparezca. Y eso es lo que me aparece. Entonces, eso es como se utiliza la doble comía. Ya aplicándolo a la función del indirecto, lo que estamos haciendo es que estamos uniendo un carácter. Estamos uniendo el contenido de esta celda con este. Pero para unir este, porque necesitamos hacer un desde hasta, me faltan los dos puntos. Y esos dos puntos, como no hay aquí donde poderlos tomar, lo metemos dentro de la doble comía. Que se va como un campo alfanumérico. No sé si quedó más o menos ahí. Un poquito más claro. Ok. Si está más claro, quiere decir que si, entonces si yo no pongo los puntos, entonces me daría error. Sí, 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 exacto. Hola. A mí no me tira el valor. O sea, puse cabal la fórmula así como está, pero me queda, me queda en blanco. No me tira. ¿Cuál? ¿Cuál? El de William, correcto. ¿Puedes compartir? Claro. Veamos. Déjeme cerrar varias cosas pendientes. Este es el que estaba. Déjeme un segundito. Ahí está, ya. Ajá. Posiciones, quiero ver en dónde está la fórmula. Vaya hacia la celda, donde está ahí, démele doble clic, porfa. Déjeme un segundito, que como estoy con la otra pantalla. Ah, ok, ok. Sí, vamos a ver si está ahí. Ah, no sé, ya sé dónde está. Un por ciento, perdón. Está ahí. ¿Son las minúsculas? No. No, por eso es que necesito ver dónde es que está posicionado con la fórmula. Está en la C22. C22, ta, 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 ajá. Pero está haciendo referencia a la C9. O sea, está dentro de la tabla. Y no se tiene que hacerle referencia a la otra. La pantalla es de la otra. Que no me está compartiendo completa la pantalla. Ajá, se quedó ahí como congelada esa. Sí, eso es lo que estoy viendo. O sea, el puntero sí veo que lo mueve. Pero ahí sí. Sí, voy a volverlo a hacer. Lo que logré alcanzar a ver ahí, medio alcancé a ver, es que le está haciendo referencia a una celda, pero que está dentro de la matriz. O sea, aquí, si no me equivoco, aquí, digamos, usted le está haciendo referencia a una celda que está por aquí porque decía que era la C9, o sea, justo a esta. Y a la que tiene que hacerle referencia es a esta. Sí, es la suma de los meses. Si en el caso de los vendedores, entonces es a esta la que tiene que hacerle referencia. Pero, como le digo, hasta donde logré alcanzar a ver, en esa fórmula, el comienzo de todo, le está diciendo que vea la celda C9. Ahí revise, porque ahí es donde posiblemente tiene el problema. Por ahí puede andar. Ok, gracias. Bueno, pruébelo y ahí nos avisa si se resuelva. Y sin error, porque no hace referencia a la columna G. Ajá, ¿verdad? Sí. Sí, señor, lo que me alcancé a ver también. Bien. Ok, bueno, creo que nos vamos a quedar pendientes todavía porque no quiero dejar a media sexta, porque esto ya es el otro argumento que quiero que veamos y cómo es que funciona. Ahí cambia un poco eso. Y aquí se hace un poco como, a veces, al principio un poquito confuso, pero una vez le hallen el sabor, ya nos vamos con todo. Y después de esto vamos a seguir. De hecho, en la siguiente sesión, el lunes, vamos a hacerla, aplicar el otro, la otra forma de cómo tenemos para aplicar la función esta de indirecto. Ok, voy a molestarlos acá porque voy a pasarles las asistencias, así que voy a necesitar ahí que me encientan sus cámaras. Ok, vamos a ver. Nadie me falta por acá. José, 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 no, no lo veo. Hola, hola, Moisés. Solo uno. No tiene la cámara que la pueda activar. Igual, Juan, no sé si tiene dos, no veo, Juan, 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 Juan. No, es solo uno. Ya, pero no tiene cámara, no tiene activa. Vaya, si no, pónganme, porfa, ahí en el chat, pónganme presente, nada más. Si tienen problema ahorita con eso, pónganme presente. Con eso que pongo. Ok, vaya, Juan, ya está, solo Moisés me falta. Ahí está, ok. Va, ahí estamos. Es solo whisky. Ay, sí, se ríe, va. Va, pues. Ok, ahí estamos. Jóvenes, gracias, oigan. Feliz noche, pasen feliz fin de semana y nos veremos el lunes, si Dios quiere. Se me cuidan. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.